He encontrado en ella la mejor inspiración. Tengo de hecho una sensación indescriptible al escribir y remarcar su nombre propio, impregnando la tinta sobre el pliego aguesado, pudiendo visualizar su sonrisa y ojos almendrados, hablando por sí solos, acompañando ese gesto tan natural, el resplandor de su profunda mirada, la máxima expresión de la belleza que atesora. No me hace falta decir nada más, transmitirlo con palabras y hacérselo llegar con premura. Algo que elegiría, estar siempre abrazado a ella, música elevada al infinito, poesía en movimiento, permaneciendo como un niño cada vez que lo hiciera, el deseo de un corazón mielgo con el que compartir y unos dulces oídos a los que quisiera susurrar historias mientras duerme o sueña, encresciendo, rozando su mano, desde donde puedo transcribir hasta el último ápice de su piel de inocente aura, bailando juntos, recordando nuestro beso eterno, rezumando nota su cuerpo sedoso y texturizado, la pluma empeñada en exprimir la suya. En mi afán de tenerle de nuevo junto a mí, aun sellada en la distancia lacónica, impaciente, le seguiré esperando un viaje en el tiempo de ida y vuelta, queriendo que llegue pronto el día para recuperar su esencia perfumada y recorrer el mundo a su vera.